Disculpa, ¿qué te robaron? No, pues me quitaron la cadena y un reloj. Pero el ciudadano me lo alcanzaron a quitar. Fíjate que ya va a pasar ahí. No toma la vuelta el tronco de ahí. Eso fue en cuestión de... Yo estoy aquí, en este parque. Yo estoy acá. Aquí, terminando la unidad, aquí hay un parque. Yo estoy ahí, ya voy caminando. Sí, yo voy caminando. Yo voy enfrente de los perros. Mira, ahí viene el... Son estos que pasan por aquí. Este es un vecino que entra ahí. Hasta ahí queda mirándolo, yo creo que hasta sospecha. Y yo voy aquí, por aquí, por el parque. Y yo dije, vuelve, porque ya me pillaron que yo venía hablando por teléfono. Y yo venía con el teléfono. No, y papaya. Se devuelven. Y de una me tiran ahí. Ahí donde me tiran, ahí estoy yo. Y yo arranco a correr como un loco. Para acá. Para acá. Yo corrí. Lo hacen caer. Mira, y él me pega una patada. Yo puse con el pam. Hay que disparar y me puse. Y yo le quité la cadena. Y el reloj. Pero yo el reloj de los porcejeo. Y el solar está acá. El solar está aquí. 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 El solar no alcanza a correr. Es que le dispara. Ay, sí, me lo, sí, me lo, sí, me lo tiró a pegar. Esa hiperculta. Dice que los queman. Eso fue ayer. Que la cadena.